Gracias por seguir en CNS Noticias. Recuerde que usted también puede ver nuestra emisión a través de su dispositivo móvil en nuestro Facebook, donde nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus. Continuando con más información, el precandidato a la alcaldía de Tuluá, Marco Arbeláez, continúa su recorrido por diferentes sectores de la ciudad, conociendo las inquietudes de la comunidad. Luego de varias semanas dedicado a recorrer el centro de la ciudad, Marco Arbeláez llegó al sector de la Galería de Tuluá. En la plaza de mercado ha recibido el apoyo de vendedores ambulantes, comerciantes formales y ciudadanía en general. El apoyo que recibimos día a día de cada ciudadano honesto y decente es el que nos tiene en la calle caminando, tocando puertas, bajo el sol, bajo la lluvia, de día y de noche. Y lo hacemos complacidos porque es la única manera en que vamos a sacar adelante esta ciudad. ¿Qué necesitamos de su apoyo? Yo creo que si queremos un alcalde verdaderamente que cumpla, es Marco. En su caminar, Marco Arbeláez ha encontrado ciudadanos que lo acompañaron en las urnas hace cuatro años y hoy continúan firmes en su apoyo. Hace cuatro años cuando hicimos el proceso por la alcaldía de Tuluá y logramos consolidar un movimiento que sacó casi 10 mil votos y hoy me manifiestan nuevamente ese apoyo, pues es el aliento más importante porque demostramos que sí se puede hacer política honestamente, hablando siempre con la verdad. Personas sin distingo de edad, clase social, credo o filiación política hacen parte de los seguidores del Movimiento Ciudadano Unidos trabajando por Tuluá, que recoge las firmas con las que Marco Arbeláez aspira a inscribirse para ser candidato a la alcaldía municipal. Siempre eliges a todos los que no son, los mismos con las mismas. Hay que apoyar a una persona joven como Marcos, que yo creo que Marcos sí es el hombre para gobernar a Tuluá. Estamos hablando con los ciudadanos, transmitiéndoles nuestro mensaje de que tenemos autonomía, que tenemos independencia, que el único compromiso que asumimos es directamente con los ciudadanos para poder que las oportunidades económicas de estas ciudades las podamos ver y no solamente en uno o dos estratos, sino en todos los estratos sociales de Tuluá. Marco Arbeláez ha dicho que continuará caminando Tuluá para recoger firmas y dar a conocer su propuesta que califica como renovadora. Nosotros le apostamos a un gobierno honesto, decente y que se comunique directamente con los ciudadanos. Yo quiero ser ese gobernante que vuelva a las comunidades, a escuchar a la gente, a que la gente pueda participar en la toma de las decisiones y de la misma manera construir ese futuro. Nosotros, ¿qué representamos hoy? La honestidad, la decencia, la transparencia, la participación ciudadana, el compromiso con el futuro de todos los que aquí vivimos, indistintamente de su clase social, pero entendiendo claramente de que el futuro del municipio de cada habitante de Tuluá tiene que ser escuchado por su gobernante. Y ese es el compromiso que hacemos día a día, directo con los ciudadanos.